En cuanto a información, en rueda de prensa la delegación del CNE de Santo Domingo emitió los resultados oficiales del proceso electoral 2014. En la siguiente nota, nuestra compañera Tatiana Mena nos da detalles de la asignación de escaños. Luego de haberse culminado las elecciones seccionales 2014, la delegación del Consejo Nacional Electoral de Santo Domingo fue la primera en emitir los resultados oficiales de este proceso democrático. Hemos recibido felicitaciones en cuanto se refiere al voto electrónico al principio no era muy confiable, pero hemos arduamente trabajado con Smartmatic, con la delegación. La asignación de escaños del proceso electoral quedó de la siguiente manera. Prefecto, Giovanni Benítez Calva con su viceprefecta Andrea Maldonado Flores por la lista 35. Alcaldía del Cantón Santo Domingo, Víctor Manuel Quirola Maldonado por la Alianza 823. Alcaldía del Cantón La Concordia, Walter Andrade de la lista 35. El vicepresidente del CNE, Cristian Samaniego, mencionó que para la asignación de concejales se utilizó el método de Hunt, quedando en el siguiente orden. Concejales Urbanos, Circunscripción 1, Norma Ludeña por la lista 35, Susana Aguavil por la lista 35, Marta Rosero, lista 35, Osvaldo Ruiz, lista 35, Raúl Quesada, Alianza 823, María Elisa Jara de la lista 21. Circunscripción 2, Joana Núñez de la lista 35, Amada Ortiz, lista 35, Lourdes Flores, lista 35, Luis Tituáña, lista 35, María Dolores Suárez de la Alianza 823. Concejales Rurales, Estuardo Zuin de la lista 35 y Marlene Pita de la lista 35. Esta es la lista oficial aprobada por la Junta Provincial Electoral Santo Domingo de los Sáchiles. Finalmente calificaron al proceso de elecciones como exitoso, aunque las capacitaciones fue uno de sus inconvenientes. Este proceso nuevamente, como lo he dicho, siempre ha sido exitoso, transparente y seguro. En el Azuay también se utilizó el proceso de voto electrónico, pero aún no se conocen los resultados oficiales. Llamada telefónica, buenos días, a la persona que está en la línea, por favor, su nombre y de qué sector nos llama, la escuchamos. Muy buenos días, le habla Margarita Arias, acá de Villegas. Ya la escuchamos. Dicen que hay que felicitarles, pues bueno, vamos a felicitarles, pero entre comillas. Porque si eso dicen, pongan un candidato a dedo y decir que están buenas las elecciones, qué pena. Porque fue una elección que mucha gente se quedó sin sufragar. Acá en Villegas, más de 100 personas se quedaron sin sufragar, pero sin embargo dicen que hay que felicitarles, pues les felicitemos. Porque al señor que han puesto como alcalde no vale la pena. Muchas gracias. Ok, muchas gracias doña Margarita desde la Villegas. En otra información, de la misma manera les damos a conocer cómo quedó la asignación de escaños para las juntas parroquiales de la provincia Sáchila. Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales Parroquia Ayuriquín Williams Arteaga, de la Lista 35 Jaime Terán, Lista 35 Jenny Gaibor, Lista 35 Rosa Gavilanes, Lista 21 Federico Granja, Lista 21 Parroquia El Esfuerzo William Jaramillo, Lista 35 Bolívar Castillo, Lista 35 Efraín Benenaula, de la Alianza 37186266 Manuel Jaramillo, Lista 21 Justo Cedillo, Alianza 823 Parroquia Luz de América Jimena Orozco, Lista 35 Lady Vélez, Lista 35 René Zambrano, Lista 35 Cruchef Espín, Lista 21 Henry Rivas, Alianza 823 Parroquia Puerto Limón Cristian Ganchoso, Lista 35 Richard Zambrano, Lista 35 Jacinto Mendoza, Lista 21 Ítalo García, Alianza 37186266 Edgar Campo Verde, Alianza 823 Parroquia San Jacinto del Búa José Mena, Lista 35 Johnny Plaza, Lista 35 Isabel Cando, Lista 35 José Merchan, Lista 15 Manuel Chica, Lista 21 Parroquia Santa María del Toachi Miguel Plaza, Alianza 37186266 Nelson Verde Soto, Alianza 37186266 Edison Cedeño, Alianza 823 Hugo Robles, Lista 35 Ángel Gaibor, Lista 21 Parroquia Vallehermoso Johnny Espinosa, Lista 35 Washington Morales, Lista 35 Irma Macas, Lista 35 Carlos Hidalgo, Lista 21 y Ramón Álava, de la Alianza 823 Parroquia San Jacinto, Lista 35 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 Gracias.